Ya parece que sí, parece que sí, parece que sí, estoy en vivo y ya estoy en vivo, intentando de hacer el streaming sin necesidad de poner el todo, si no veo los mensajes o si los veo o si me apendejo, porque sinceramente es más, de alguna manera, pero bueno, de mientras creo que voy a dejarlo así, estoy haciendo una transmisión a 720p, este que se va a ver a 320, o sea que se va a ver de la vil chingada, muy, muy. Muy de la chingada, pero bueno, entonces, bienvenidos a todos, esto que son los 30 minutos de Fortnite para que no me aburra, no me dé flojera, y pues se supone que la idea más que nada es hablar, no sé, sobre algo interesante, algo entretenido, algo que me llame la atención, como por ejemplo, ay, no he podido comprar el God of War, el nuevo, lo cual es una verdadera pena y tristeza, porque sinceramente, me llama muchísimo la atención a videojuegos, algo interesante, no sé, noticias, hay alguna buena noticia con respecto a las actualizaciones de esta, en esta ocasión, creo que no hay nada interesante, nada más que los lanzamientos que han habido, Ah, el lanzamiento del Nintendo Labo, ya vieron algunos videos sobre Nintendo Labo, de hecho me puse a ver qué tal se veía el Nintendo Labo en este, en Twitch, y sí, pues, me encontré con varios jugadores que... Bueno, me encontré con varios streamings, en donde, pues, hacían el unboxing, el unboxing de la caja, o sea, la caja de la caja, y pues, ah, en serio se ve interesante lo que puedes hacer, al parecer hay muchas cosillas que valen bastante la pena, Y este, sinceramente, sí, yo creo que,which, sería maravilloso el poder, este, encontrarte con... Uf, no voy a disparar, no voy a disparar, ¡ah, ja, 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 ja! Uh,object, ah, ja, 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 me mató. Ah, bueno. Ay, pues como decía Sería Pues los streamings, ahí está De la caja Nintendo Labo Pero pues No sé, se ve aburrido Se ve que Es algo que no vale Tanto la pena Digo Yo sinceramente no es mi Yo no soy el público para esa Para esa onda No lo soy, no soy ese público Por cierto Sinceramente No sé, no he checado, no he revisado Qué tal se escucha la música Que tengo de fondo Con respecto a mi voz Mi melodiosa y guapa Y preciosa voz Así que, bueno, en realidad No sé qué onda con esto Así que si se escucha mucho más la música Pues para la próxima que lo cheque Voy a bajar el suminio Y como les decía Pues ya está Nintendo Labo En el mercado americano Mercado gringo Mercado En Inglaterra Quien sabe cuando llegue a México Al parecer No hay una No hay una ¿Cómo se dice? Fecha todavía Para El lanzamiento en México Sin embargo Sin embargo Al parecer El Latamel está involucrado Con respecto a La cuestión de importación Porque al parecer O según vi en un tweet Del tal Asher Este Un tuitero Que habla De los videojuegos De los videojuegos De la parquet Donde se veía una foto De que El Latamel estaba haciendo La importación De lo que es el Nintendo Labo Desconozco si Esa importación Sea completamente Para todos Estados Unidos O sea Otra O tal vez sea Parte de La idea de Nintendo De El Latamel O quien sabe Creo que si Es por ser un partner Creo Pues es que estaba Su nombre ahí Y su Y su dirección Y su Y todo eso Pues entonces Si la idea Prácticamente es eso Es tratar de De Ver que tal estaba El Nintendo Labo Si es una Ah shit Si pareció Una buena idea Si no pareció Una buena idea Este Sinceramente No No me llama O sea Veo que hacen Muchas cosas Bien interesantes No digo que No las hagan Se ve que Que Hay Muchas Mucha imaginación Para con respecto A hacer Estas cosillas ¿No? Pero sinceramente No Shit 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 Oh Me mató Jajaja Jajaja Quiero escaparme con eso Creo que ya no se lo dejé ¿Verdad? Creo que ya no Jajaja De todos modos No iba a sobrevivir Creo Jajaja Ni modos Eh Pues si Al parecer Nintendo Labo Se ve medio Culerón No es Yo no soy el objetivo Claro que no No soy el objetivo Pero las cosas como son Nintendo Labo En realidad Se ve culero ¿O no? Si Nintendo Labo Se ve bien culerón Y se ve bien divertido Se ve divertido Como para armar Uno Lo vas a armar una sola vez Lo vas a jugar Y después lo vas a mandar al carajo Y yo creo que para los niños Es una cosa maravillosa Pero ya 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 si Esa es la onda De Nintendo Labo Nintendo Labo Pues está chido Y ya Me imagino que va a ser No sé cuándo llega a México Eh No sé cuál sea el precio Yo estoy calculando Que unos mil baros A ver Si un juego cuesta Espérame 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 ¿Cuánto cuesta Nintendo Labo? En Estados Unidos Vamos a hacer Puta Otra vez Mi queja con este Puto celular Mi queja con Motorola Motorola Te odio Te odio Te odio con toda el alma Motorola Ok Listo Aquí está mi queja Contra Motorola A ver En Amazon ¿No? Vamos a ver Qué tal Está el Nintendo Labo Me imagino que ya Habrá algunas Eh Amazon Estados Unidos A ver Qué me Qué me dice Vamos a lanzarnos Una vez Ok Listo Amazon Estados Unidos Eh Nintendo Labo Nintendo Labo En videojuegos A ver Nintendo Labo Cuesta 70 dólares El kit variado Eh No Ajá 69.99 El kit variado Y 79.99 El kit robot Entonces Vamos a hacer la conversión 69 69.99 Dólares A pesos Mexicanos Eso Da un gran total De 1300 Pesos El puto cartón 1.300 pesos El maldito cartón Bien Qué bonito Qué padre Qué chido El puto cartón Valga 1.300 pesos Vamos arriba Alguien ya vino Ah maldito sea Alguien ya Yo Puta madre Quería dispararle Chale Bueno Ni pedo Bueno Ya ni pedo Ya ni pedo Entonces 1296 pesos 1.300 En Nintendo Labo Más Este Más 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 El impuesto A la TAMEL Que son unos 300 pesos ¿Claro cuánto les gustaría? 1.300 A ver Vamos a ver Más 1.300 Yo creo que serían Unos 1.600 En Nintendo Labo Eso es lo que quiero Que pueste Así va a costar 1.300 1.600 En Nintendo Labo El kit Variado El kit Variado Y después Kibole ¿Cómo estás Valentín Lautaroff? 1.300 A ver ¿Qué más? El Nintendo Labo Oh por Dios No estás listo Ah ya No No te escucho Vamos a ver Ah En dúo ¿Se estaría bien Jugar Valentín? Oh my god Ah creo que no Ah Soy Sup Ok Entonces Vamos a hacerlo En dúos ¿Te gustaría probar El escuadrón El 50 Contra 50? No sé ¿Qué opinas? De todos modos Voy a perder Jejeje De todos modos Voy a perder Acá Así que No sé Que te guste ¿Qué tan bueno eres? A ver Vamos a ver Que tan bueno eres Ve el perfil Vamos a ver Ah no Pero no puedo ver Ah no Ya Ah no No Ya Entonces A ver Bueno Valentín Vamos a jugar A dúos Escuadrón Escuadrón La primera Bueno es la segunda Tercera Segunda vez Que hago El 50 Contra 50 A ver Que tal Nos va Sinceramente Nunca La otra vez Llegué Al final Creo Con 50 Verso 50 Y este Pues me sorprendió Llegar y ganar Bueno ganar Con todo y el grupo Ah ya no puedo atinar Entonces A ver A ver Todos van a caer Por ahí ¿Dónde hay? Pueblo 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 Chocotorro Vamos a Hacerlo de acá ¿No? En el pueblo Chocotorro Acá nada más ¿O dónde vas a caer tú? ¿Ahí vas a caer En rascacielos? Voy a hacer el lote En el pueblo Modoro A ver que tal está La verdad es que Si es bueno Hacer bastante lot Para Para que no nos maten Luego Hay un Escudo Creo Oh rayos Me quitaron el escudo Ah no No es escudo Es una Arma A ver Que tal nos va Con esto Bien Oh que bien Tengo un francotirador Muy bien Voy a tratar de matar Gente con el francotirador Eh Necesito 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 Escudo Y Otra nueva Arma No sé Si están Activadas Esas cosas Del Necesitamos Bastante lot Mucho lot Mucho lot Oh rayos ¿Dónde está ¿Dónde está? Ok 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya tienes arma? Ah Muchísimas gracias Listo Vámonos Entonces Vamos a seguir Haciendo lot ¿No? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 7 minutos O no sé O no sé ¿Qué es lo que hagas Normalmente Para Acá dentro del juego Antes de O comenzamos a matar gente Vamos a buscar más lot Digo Vas este Material Porque luego es bien Necesario A ver ¿Dónde? Ah Estamos cerca No hay mucho problema Tengo 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 Franco tirador Ah Bien Gracias ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos vamos a matar gente? ¿O esperamos a que empiece todo el desmadre? Como quieras ¿Eh? ¿Vamos a buscar gente para matar? ¿O esperamos a que? Ok Creo que quiere decir que vayamos por allá ¿Vamos a buscar gente? ¿O esperamos a...? Yo te sigo Te sigo Yo te sigo Yo te sigo Vamos a donde quieras Vámonos Vámonos Tu 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 ¡Suscríbete al canal! Espero que no me meta tan rápido. Vamos a la bomba boogie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tuvieras de cuidarlos para ti! ¿Tienes todo completo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, voy a hacer mi fortaleza ahorita Oh, mataron a Fexypher Lost Ok Ok, ok, ok Ok Muy bien Vamos, vamos, vamos Uy Que no nos maten, que no nos maten Oh, hay alguien allá arriba creo Oh, rayos Que no nos maten a alguien Oh, rayos Ups Ups Uy, me asusté ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay 11 nada más Ah, son de 10 nada más Ah, bien Ah, bien Ah, quedan 10 nada más Jejejeje Uy, demonios ¿Dónde están? ¿Dónde están? 9 nada más 9 nada más No, no, cierro Me voy a disparar ahorita Me voy a estar perdiendo de toda la acción Sin 2 nada más No, no, es así Muchísimas No, no, jestem Así No, es así Sonido delirio Ah, ya, tan rapido, no hice nada Me subo bien, yo creo Bien, ya subo bien, ya subo bien Vámonos a dúos, a ver qué tal nos va Vámonos a dúos, a ver qué tal A ver si puedo demostrar lo bueno que soy Oh my god, oh my god ¿Dónde vamos a caer, dónde quieres que caigamos? Nos pueden matar acá Acá si no caemos vamos a morirnos muy rápido Acá si estamos solos, perdidos completamente Te estoy siguiendo, eh Oh boy Rayos, rayos, no caigo, no caigo Oh, bien, aquí hay un este, una Aquí hay un cofre Ah, no me dieron nada bueno Está bien chafa Ten cuidado Valentín, vamos a morir Si no, si no nos ponemos chidos Bueno, es más probable que yo muera Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Encontraste algo? Ay, Dios mío, nada más tengo vendajes Tengo un rifle Si se llama rifle, creo que se llama rifle Nada más rifle, vamos a buscar otra cosa Ah, mira, ahí está el S Ábrelo, vamos, 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 vamos Abre, abre el cofre Yo te cuido a las espaldas A ver si no hay alguien por acá Toma la, la pócima Ajá, yo quedo con el este ¿Tienes un rifle bueno? ¿Tienes un buen rifle? ¿No? Este, te dejo el rifle este A ver, ¿dónde está? A ver, no, no, a ver A ver Te dejo este rifle Disparale Perdimos mucho tiempo Ay, Dios mío Trata mental No hay que perder mucho tiempo En esas cosas Otra vez Yo estaba jugando como si no me mataran No, suele matar Pero no, ¿qué crees? Ay, eso me va a perder en el tiempo Ay, ay, ay Que feo Ay, ay Que feo Ay 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 Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué pasó? Este, Valentín No quiere agarrar esto Ay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cosas bonitas y así. Oh my god. Oh my gosh. Ahora sí, ¿dónde vamos acá? Ahora sí voy a tratar de... Hay que tratar de... De poner más atención. Ah, ya sé dónde, ya vi. Muy bien. Justo comienzo. Vamos, 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 vamos. Hasta que nos dejen salir. Vamos, Valentín. Vamos. Creo que nadie cayó por acá, ¿verdad? Nat, qué bien. No, creo que nadie. Qué bueno. Un buen lugar para acá. Vamos a hacer lot. Oh, bien, todos. Aquí hay un, este, cofre. No, no me gusta la ballesta. Me tocó una ballesta y tengo pócima. Tengo escudo a la mitad, este, y tengo a una pócima. Oh, vamos a bailar. Oh, mira. Aquí hay un rifle. Oh, shit. No me digas que... Oh, qué idiota. Me cayó. No puede ser. No lo vi. Oh, maldita sea. Rayos, malditos. Estaba tan concentrado pensando que estábamos solos. No. Ay, maldita sea. Qué mala onda. Yo pensando que estamos solos. Yo sinceramente pensé que estábamos solos por eso. Ay, no, ya. Ya hay que... Me desconcentro muy feo. Sí, ok. Vamos con 50 contra 50. Vamos, 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 vamos. Vámonos de 50 contra 50. A ver. Chido, chido. El primero estuvo... Estuvo fácil. No sé por qué. Pero no entendía de qué trataba todo esto. Listo. Vamos a ver qué tal nos va. Ah, mira. Se llama Trump 29379. Está chido. Vamos a matarnos entre los 50. 50, 50, 50. Ah, ya no me dio tiempo. 50 versus 48. Muy bien. Ah, y está bien lejos el punto de reunión. Ahora sí nos quieren ver matarnos de una vez. ¿Dónde caemos, Valentín? Hasta allá. Vamos a caer. Oh, my God. Espérate, son muy lejos. Caí muy lejos. Caí muy lejos. Pero ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Déjenme hacer lot y ya llego. Ya llego, ya llego. Ya voy para allá. Déjenme hacer lot nada más y ya empiezo a disparar a la gente. Oh, my God. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, maldita sea. Bien. Vamos, 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 vamos. Bien, todos, vamos. Ah, hay un armor. Ah, no, no es mal. Chale. Bien. Chido, 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 chido. Está todo muy chido por acá. Vamos, vamos, vamos. Oh, Valentín, no puede ser. Te dispararon. ¿Qué te pasó? No voy a poder llegar a salvarte. No, no puede ser, Valentín, no. Oh, ra, no es de ser. Voy a aclamar venganza. ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Oh, rayos. Necesito una cosa para hacer más rápido el viaje. Algo, lo que sea. Un viaje rápido. Un viaje rápido. Vamos, 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 vamos. Voy a dispararle a alguien. Voy a dejar que me maten también. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Yo creo que ya puedo matar a alguien ahorita. Todos se reúnen en ese punto. Voy, 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 voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos a matar a alguien. Vamos a matar a los que mataron a Valentín. Vamos, vamos. Vamos a ver si no me matan. Voy, ay, voy. Ay, Dios mío. Oh, my God. Oh, my God. Te está matando entre muchos. Ay, bueno, entre todo. Padre Trump, te vamos a salvar Trump, no te preocupes Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay No, 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 no Ay, ya me mataron Chale Y al respecto por andar aprendejeando, hombre Maldita sea Me morí muy rápido y no maté a nadie en tu nombre Lo siento Otro 50 contra 50 Ahora sí creo que te voy a seguir Caí muy lejos Porque estaba pendejeando Ay No te preocupes 9 años jugando Fortnite Dios mío, apenas se formó Fortnite ¿Cómo pudiste jugar 9 años con esto? No, no es cierto, te entiendo No, no es cierto Fortnite apenas tiene 2 años No, no es cierto Te entiendo Nah, yo sí tengo Ay, no apenas Tienes 9 años y tienes nivel 48 Y apenas tengo 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 40 y tengo nivel 22 Imagínate lo viejo que Que esa Fortnite No, no es cierto, no tengo 40% Ay, ay Vamos a jugar Ahora sí voy a ver dónde vas a caer Porque Me confundí de color contigo Dónde eres naranja, ¿verdad? Bien ¿Dónde caemos, vale? Valentín Valentín Ahí voy A ver qué tal me va Ahora sí Otra vez Me enoja que abrí el marito Para caídas antes de tiempo ¿Se puede quitar esto? Creo que no Vamos a hacer lot Lot, 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 lot Ay Bien Ah, no Pura madera No me conviene Agarrar pura madera Uy Alguien dispararon ¿Quién dispararon? ¿A mí? Seguro Mucha suerte Oh my god Oh my god Ah, no Eso no sirve Tampoco A ver ¿Dónde queda el punto de reunión? Ahí está lejos ¿No? Ok Ok, gracias A mí no me sirve esto No sé si lo quieras Ah Ya Bien, entonces Vámonos Ya Ah, ¿qué hacemos? Espera ¿Ese es un cofre? ¿Por qué nadie lo ha abierto? Ah, no tiene nada Está bien chafa Vamos Ay, no Me equivoqué ¿No es madera? Vámonos Vámonos Luego me confundo ¿Por dónde voy? Ah, mira Esos vendajes Están buenos Ah, no puedo golpear Nada de esto Algo más Algo más Faltan seis minutos Podemos hacer el lot que queramos Ok Vamos a seguir haciendo lots Para que no nos moramos Ah, para que no nos vaya tan mal Ah Tengo Tengo mucho la Rayas Oh, bien Un arma Buena y bonita Shida Faltan cinco minutos Necesitamos más Necesito 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 Escudo Ah, escudo Voy a tener que estar lejos de la acción Por Siokashu Ah, mira Ahí está lo que necesitaba Bien Perfecto Ya tengo escudo Ya tienes escudo A ver Ya tengo escudo Bien Entonces Ah, no lo puedo utilizar Ni modos Bueno Vámonos pues Ah, no No hay nada más acá Ha muerto Cuarenta y uno Ha muerto Treinta y seis De los nuestros Hay cuarenta de ellos Chamos Tenemos que tener cuidado Nos van a matar Si Van a ganar C Vámonos Vámonos Muy bien Ok, ok, ok Me falta un arma de largo alcance Que esté buena Vámonos, vámonos, vámonos Oh, diablos Yo, yo, Cal, ¿qué te pasó, amigo? No Murió Yo, yo, Cal Ah, Dios mío Se está poniendo difícil esto 31 contra 35, no, por Dios Vamos a morir La esperanza de la humanidad Va a quedar de nosotros nada más En los que seguimos haciendo lot Eh, dividir Cuidado, vámonos Ya Uy, cuidado Lo pego que no hay fuego, amigo Oh, Dios mío Están acá, ¿verdad? Shit They are here Oh, Dios mío Be careful Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ah 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 Este es dividir Ya no tengo Lo siento Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ah, sí Tengo este Ventajes Vámonos Bueno, sí, ya A ver si no nos matamos A ver si no nos morimos antes Nos matamos Nos matamos Oh, mira Todos tienen escudo, ¿verdad? Ya todos tienen escudo completo No, ese escudo es para mí Ok Ok, entonces Y me quedo con este Vámonos, 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 vámonos Listo Ok, de todos modos Me voy a morir bien rápido De seguro Vámonos 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 Cuidado Vámonos Ya no tengo más Eso Oh, my God Ya menos Nos ataca la maldita Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Si tenemos tiempo Vámonos, vámonos Vámonos Se me había olvidado Que esa madre Nos tiene que Destruir Ah, ya llegamos Ya Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Vientos Tenga cuidado Porque aquí ya Va a empezar todo el desmadrito No, no me interesa Oh, vientos Vámonos Vámonos Vamos a ver Qué tal nos va Con este Esos tipos No moramos Recuerden No morir tan rápido Recuerden No tenemos que morir tan rápido Recuerden No hay que morir tan rápido Vamos Oh, rayos Alguien ya murió acá Cuidado 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 Vamos 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 Amigos Recordemos No morir tan rápido Vientos Ah Bien Le dispararon Oh, rayos Rápido Rápido Bien Necesito un arma rápida Una escopeta Una escopeta Oh, my God No, esa escopeta no Esa escopeta no Esa escopeta no Necesito algo rápido Necesito algo rápido No, eso no Algo más rápido Ah, esta Rifle de asalto Bien, dos Rifle de asalto Bien, 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 bien Vamos ¿Dónde están los demás? Dos Yay Ya Ya ganamos, amigos Eso es divertido Divertido Porque a mí No dicen nada Vamos Este Ay Ejejeje Hola Christopher 07993 Vamos Vamos A seguir Con este Con esa payasada Ah, ya se fue Grishofer Vamos otra vez a un 50 contra 50, ¿no? 50 contra 50 Oh my God Oh my God Oh my God Hey, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Oh, este... Valentín Seguimos otra vez con el 50-50, ¿no? Oh my God Ah, rayos, rayos Sí, 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 sí Ah, rayos, 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 rayos vas, rayos, rayos... Oh my God Tamam... Hmm... guessing that up Se acabó mi música Vamos a ver que tal nos va Con ese desmadrito De los 50 vs 50 Otra vez 8 segundos para que empiece Vamos a ganar Que bueno que Aquí si ganamos Mira uno va a caer ahí en el agua Vamos a caer en el agua Equipo 44 Mi equipo enemigo tiene 48 personas Chale No podemos perder No podemos perder Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar Vamos a ganar Está muy, estoy muy lejos otra vez Ok, aquí hay lot, aquí voy a hacer lot Así que después los voy a acompañar Mientras adquiero mis respectivo armamento Mi respectivo armamento Listo, 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 listo Vientos, 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 vientos Vamos a Vientos Oh bien, tengo unas buenas armas Y tengo una pócima Y tengo una pócima Vientos Vientos Chuchuchu 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 Motherfucker Ok, ahora si ya Creo que estoy bien ¿Dónde están ustedes? Ah, ya los vi Ya están ahí todavía Bueno, ya Listo Chuchuchu Música 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 Ok Aquí una vez se mataron para andar jugando fútbol Muy bien, vamos ¿Qué pasa si me tomo esta madre? Si aumenta mi S Ah, no ¿Cuánto tiempo falta? ¿Qué pasó? ¿Ya nos vamos? No, ya tengo, ya tengo armas Ya tengo dos, tres armas Ya estoy bien de armas Estoy nada más adquiriendo este El necesario El necesario, ¿cómo se llama? Tengo una pistola Tengo una metralleta Y tengo otra escapeta Así que ya estoy bien de armas Ok, gracias Ya, listo Listo Faltan seis minutos para que esto empiece Estamos muy lejos, ¿no? ¿verdad? No, no estamos muy lejos Ok Vamos a seguir entonces Ha muerto muy poca gente Estuvo padre eso El lugar donde siempre me muero Vamos Vamos, 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 vamos ¿Qué pasó, Valentín? Bien Bien Bien, ya tengo bastante No, falta Oh, hey, vendaje Necesito ese vendaje Muy bien, vendaje Bien Ya creo que ya eso es todo No necesito A ver No, no puedo Me gustaría utilizarlo Pero no Estoy bien así Vámonos También esta ya la tengo ¿Cuánto tiempo falta para que empiece? ¿Cuánto tiempo falta para que empiece? ¿Cuánto minutos? Oh, my God Falta poco Bien, bien, vamos Vámonos Casi municina infinita No, hay quienes lograron obtener bastante Vámonos Mira la fortaleza Está chida Nunca me ha tocado tener Sacar una fortaleza portátil Esto puede servir Y quiero una de estas Bien Y yo creo que Me quedo con este Ok, listo Ya Ah, muy bien Qué bonito Qué padre Falta nada más el este Vientos Ahora sí Ya, yo creo que nos vamos Pero ya tengo Vámonos Ya tengo 10 Hay que cuidarlas No sea que nos vayan a pasar algo Bien Faltan 28 personas Hay que matarlos Hay que matarlos A todos Uy Me asustó Llegó de improviso Oh, se están matando ahí No, nada, todavía no Está muy lejos Oh, bien Tengan cuidado Porque ya empezó El Empezamos a matarnos Aquí ya Ya empezó a ponerse Difícil la situación Acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Eh, el 14 Shit No, puede ser Ah, malditos No, 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 no Tengo que mu... Ah, no Ah, malditos sea Por todos lados Rayos Vamos, Valentín Tú puedes ¿Tú así que sigues vivo? Ah, no, ya te mataron También a ti Bueno, ni modos ¡Dale en Chomp! ¡Tú puedes! ¡Uh! Ok Vámonos 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 Chale Qué mala onda ¿Y ahora qué jugamos? ¿50 contra 50 o con dúo? A ver, ok, dices dúo Vamos a ver Si no, no va tan mal en dúo Jejeje Ah, estaban diciendo que había Algunos descuentos En la PlayStation Network ¿Por qué no me deja escoger? Digo, ¿por qué no me deja? Ah, ya, ya, ya Ya empezó Ya nos empezó Unos descuentos en el PlayStation Pero no sé si todavía sigan O son otros O qué onda Vamos a ver Tú, 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 tú Oh my god Muy bien Vamos a ver Qué juegos hay Necesito 10 dólares para No, no, el paso de batalla Quiero 10 dólares para Doble descuentos Bundles Y siempre a ti Pero no hay nada que me interesen los dobles descuentos Es normal Cannon Brow No me interesa Mequis Más Versus ATV No Mirror's Edge Catalyst Creo que están 100 baros en Amazon Jejeje Hasta en Amazon Están 100 baros Ese de Mirror's Edge ¿Dónde? Ah, vientos 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 Ahí te sigo Vamos Vamos Ahí voy Ahí voy Ahora sí No hay que No hay que dejar que nos maten Yo creo que no hay nadie con nosotros Ahora sí estamos solos Espero Espero que seamos solos Porque Ah, mira que hay un cofre Voy a caer la baja Arriba del cofre Oh, bien Ok, listo Escudo Escudo ¿Quieres escudo? Me sobra un escudo Ah Ah, chingados Ah, ya Tengo un arma Una buena Una buena pistola Metralleta Vas a caer el escudo Ah, ya Ya tengo escudo también Bueno Ya Estamos listos Vámonos ¿Qué hacemos? ¿Hacemos slot? ¿O nos vamos a matar gente? Quédate con el Este Franco tirador Yo tengo una buena metralleta La prefiero O tratamos de buscar O tratamos de buscar A gente incauta Y las matamos ¿Dónde tenemos que ir? A ver Estamos muy lejos Ah, sí Estamos muy lejos Vamos a seguir nuestro camino Son tres minutos Vámonos Un poco de madera Nos puede salvar Cuando nos empiecen a disparar Hay que tener cuidado Porque Luego creemos que no ¿Qué pasó? Bien Eres bueno Ten cuidado Porque seguro Será su compañero Shit 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 No voy a permitir Que pase nada Oh Shit Maldita Mierda Ah Ah Maldita sea Creo que son los mismos Que nos mataron la otra vez ¿Verdad? Maldita sea Joder Si te atacan desde arriba Si te atacan desde arriba Con escopeta Es más fácil que te maten Maldita sea Y ya no tenía mucha vida Por eso Maldita sea Y creo que fueron los mismos Que bueno que mataste a su compañero Jajaja Maldito Desgraciado Me las va a pagar Para la próxima Voy a ganar Ahora cual ¿En escuadrón O igual con dúos? Si No manches Que mala onda Malísima onda 50 contra 50 Chido Que mala onda Sabía que iba a estar ese tipo Y estaba arriba Pero ya no tenía tanta vida Pero ya no tenía tanta vida Híjole Ni modos Ni modos Ni modos Pero si lo vi Lo había visto Ya sabe Es que Es que Bueno Si estaba arriba También Pero bueno Estaba actuando Con su otro compañero O sea que estaba arriba O sea ya Ya no se había visto Yo no lo había visto O sea que te comenzó a disparar Hay que tener más cuidado En eso Malvado Desgraciado Condenado Vamos a ver En cuánto están Los esos El Assassin's Creed Rogue Remastered Está en 30 dólares Nada más Está caro 20 de marzo del 2018 Apenas se va a lanzar Pero le voy a poner un me gusta Ah Cabe ahí ¿Dónde vamos a caer? A ver ¿Dónde estoy? Que ya no te vi Valentín Aquí Muy bien Muy bien Ya sé en dónde A ver si ya sé en dónde Te sigo Valentín Te sigo Vamos Volando Esa es la ciudad ¿No? Ya voy Ya voy Ya voy 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 Acá arriba Luego hay un buen lot Ah mira Si hay un buen lot Acá arriba Espero que no me toque Enfrentarme con algún enemigo Oh shit No 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 caí ahí Donde tenía que caer Ah Maldita sea Vamos Ah bien Aquí hay Pócima Hay que tener cuidado Porque aquí estamos muy cerca De la línea divisoria Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un buen escudo Mira aquí hay una Tómatela Vientos Vamos Este Creo que arriba Creo que arriba vi Un arma Oh shit ¿Qué pasó? Ah Ahí tienes un arma Ay No me equivoqué Es acá arriba Ah Aquí hay otro Este Vientos Bien 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 Aquí hay Mira Otra Ya no hay armas No Ya no hay Sí Después me confundí Ah no Ahí está una Muy sintáctico Esta Bien Listo Ahora sí Ya estamos listos Yo creo que ya podemos Empezar a matar gente Hay que tener cuidado Porque estamos Nueva en la línea divisoria Así que este Es probable Que nos encontremos Con algún enemigo Te sigo Así que te sigo Bien Bien Vamos Vámonos 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 Aunque luego es necesario Bueno Otro Muy bien Ten cuidado con los Malvados Este ¿Qué es mejor? El Punto El vendaje O el botiquín Dame los vendajes Llévate el botiquín O si puedes Si es que puedes Rifle de asalto No Ya tengo un rifle de asalto También Ah no Un fusil No mejor me quedo con el fusil Se ve bueno O No ya Está bien así Sí porque tengo Escudo Tengo dos escudos Tengo un escudo Y un este Un escudo de los chiquititos Así que yo creo que ya Con eso No hay nada Ok No hay nada Vámonos pues No Jejeje Jejeje Muy bien Ya tengo Armas chidas Más Ah más balas Vientos Cae por acá Ah mira Aquí otro Rifle de asalto Me llama más la atención Ese rifle de asalto Eh Pociones Pocima Pero ya no tengo Pocima Ya no tengo Niña No lo necesito Entonces Muy bien Ya nos vamos Faltan cuatro minutos Y Si estamos lejos Vámonos mejor Vámonos Y hay que tener Mucho cuidado Porque Estamos dentro De las Territorio enemigo Bueno que todo Es territorio enemigo No No hay nada bueno Chale No vas a querer Esa Pocima Bueno Está bien Vámonos Vamos 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 Que estamos lejos Y son Nos quedan Tres minutos La otra vez Quería ver Checar Cómo Cuánto tiempo Nos tardamos En dar En llegar A todo el mapa Quiero ver Esa Así Hay que tener Cuidado Con los Snipers Malditos A Ex Flade Y a Bill Chop No les ha Pasado Nada Bien Vamos a Seguir Entonces Con Nuestro Tengo Tengo muy pocos Recursos Para Protegerme Vientos 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 Eh Ah ah Había alguien Por ahí Ah no No aparece Muy bien Vamos a ver Qué tal Nos va Ahora sí Yo creo que sí Nos va a ir bien Espero Ah pero Somos once Oye Somos once Han matado Muchos de nuestros amigos Y ellos son Treinta y ocho Oh Dios mío Aunque no nos maten A todos Estaría bien Chingua Oh no puede ser Maldito Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ya se protegió No Quédate Mátalo Mátalo Trata de matarlo Trata de matarlo Primero trata de matarlo Rápido Ten cuidado Ten cuidado Ah ya morí Maldito Mátalo Mátalo Oh no puede ser Maldito Rayos Ah Chale No lo vi Pues sí Nos mataron Muy rápido Rápido Nos mataron Muy rápido Muy muy rápido No pensé que No pensé que Fues a morir Tan rápido De esa manera Estuvo bien Estuvo bien Treinta dólares El Assassin's Creed Black Flag Chale No Está muy caro Otra vez Otro cincuenta Cuatro cincuenta Chido pues Vamos entonces Assassin's Creed Unity Cuesta Treinta dólares También Está caro Este The Hidden Ones ¿Cuál es el otro? The Hidden Ones Shit The Hidden Ones ¿Cuál es el otro? The Hidden The The Oh rayos ¿Dónde vamos a caer? Ah ya viste Ah ya caí mal Bueno vamos Ahí voy Ahí te sigo Estaba buscando Cuánto cuesta Un juego Un DLC Que quiero comprar Ah no ya se Ok aquí ya Bien si llegué Que bueno Muy bien Ok Ok Bien Ah, creo que si todavía se detiene Bien Ah, ya no Ah, no, no tengo nada más todavía Hay que bajar ya, ¿no? Ah, no Ah, no Oops Ok Ah, mira que hay una pistola Listo, ya tengo arma Ah, aquí hay algo para pintar ¿Me pueden disparar esas cosas? ¿Me pueden disparar acá? ¿Me pueden disparar la pintura? Ja Bien Vamos a ver ¿Qué más hay en esta fábrica? Armas Balas Vientos Vientos Bien Hay que bailar Vientos Algo bueno Nada bueno Ok Shit No me interesa Ok No hay nada bueno Faltan 5 minutos Chicos Ah, estamos bien todavía En tiempo Ya tenemos tiempo Vamos, vamos Chuchu Chuchu Motherfucker Yay A ver Listo Oh, para eso funciona esa cosa No está mal 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 Jajajaja Está padre Muy bien Yo creo que ya Es todo Vamos a matar a alguien Vamos a matar a alguien Bien Ok Ok A ver Faltan 3 minutos Cerrando esta cosa Vámonos ya Si no nos va Ah, pero queda bastante tiempo Bueno, cuando falten dos Me está acercando a esa madre Ya, ya es hora Oh, shit Nos van a disparar Ahorita Condenados Vámonos Vámonos Ya Estamos cerca de los disparos Así que hay que tener cuidado Para que no nos maten tan rápido Y al parecer Estos equipos Están bastante poderosos Oh, bien Podremos irnos por acá Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Ok Ya estamos en la En la acción Vamos a ver Que no nos maten Nada más Shit Shit Malditos Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Es un tirador Ten cuidado Es un tirador Ten cuidado Es un tirador Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ah, no puede ser Me disparó por atrás alguien Tengan cuidado, está por atrás Dispáratelo, mátalo, bien Dispárate, último Eso, muy bueno Vamos Valentín, tú puedes, gánales Esos malditos Gánales ese condenado que está en el Este En la mini fortaleza A ver si puedes Ganarles Valentín, a ver si puedes Muy bien Valentín, tú puedes Ten cuidado Valentín, ten cuidado Necesitas curarte Valentín, necesitas curarte Oh, rayos, rayos, bien Ah, malditos Bueno, ni modos Estuvo muy bueno Muy divertido Estuvo muy divertido, muy divertido Oye Valentín, ya me retiro Ya es hora Ahora te voy a ver si regreso para jugar Pero, otra cosa Ja, 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 ja Bueno, nos vemos Vale Nos vemos Valentín Hasta luego Estuvo chido jugar contigo Ja, 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 ja No, ¿por qué no? Ya es hora, ya es tarde Bueno Voy a ver si voy a jugar otra cosa De hecho No, todavía no No sé No, no sé si voy a jugar Pero sí ¿Dónde estará? ¿Dónde la encuentro? Híjole, lo siento Valentín Yo me tengo que retirar Ay, cabrón Está bien cara esta una Rayos ¿Eh? Rayos, está bien caro Este, creo que Creo que voy a jugar Assassin's Creed Todavía no sé Al rato Pero si regreso a ¿Cómo se llama? Fortnite eche un grito Nos vemos Valentín ¿Cómo se hace esta cosa? Ah, ya Listo Estuvo muy divertido todo esto Nos vemos Muchísimas gracias por acompañarme Ja, 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 ja Uy